...del Uruguayo, Orellana, cabezazo, gol, gol, vamos Arturo, vida, el gol chileno. Tras la Copa América y la Centenario, la selección chilena disputaba su tercera final en tres años, con una hinchada ilusionada por vencer a los actuales campeones del mundo y lograr por primera vez la Copa Confederaciones. Sin embargo, los 90 minutos no permitieron que los dirigidos por Juan Antonio Pizzi lograran dicha meta, debiendo conformarse con la medalla de plata. Sin embargo, la sensación es muy distinta a las caídas que antaño protagonizaba la roja de todos, más aún considerando que la poderosa Alemania mostró un planteamiento completamente defensivo, con un temor y respeto a los chilenos que evitaron que el marcador no jugara a favor, concretando así un único tanto fruto del error de Marcelo Díaz. Y para quienes gustamos del fútbol no podemos molestarnos por los resultados, porque es propio del fútbol, muchas veces son los errores los que juegan en contra, pero lo importante es que se llegue a una final, y ocupando la palabra que alguna vez señaló Bielsa, mientras estemos llegando no nos preocupemos. Lo peor es que no hubiésemos llegado con la continuidad que tuvimos ayer, el firiquito puede ser uno de los déficits, pero tampoco es mucho lo más que se puede trabajar, ciertas son situaciones que se dan en el fútbol, Eduardo, y creo que ciertamente lo que ayer se vivió es propio de un resultado de un fútbol de alto nivel como el que se vivió entre Chile y Alemania. La hinchada en tanto no deja sola ni a la Roja ni a Marcelo Díaz, quien además expresó su sentir y agradecimiento por el apoyo en una carta viralizada por los medios de comunicación y las redes sociales. Señal clara que esta Roja, acostumbrada ya a los triunfos reales y no morales, está para grandes cosas. Lamentable, pero no se puede crucificar a Marcelo Díaz, pese a que yo soy colocolino y creo que los azules hubiesen crucificado a un colocolino si hubiese mandado el condono, pero nada, pues qué se le va a hacer, en 100 años nunca habíamos ganado nada, así que tampoco podemos hacerle añalar los caídos, igual grande Chile y en el Mundial hay que sacarse los balazos. No la vi, no la vi. Grande Chile, grande, 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 grande. No importa lo que haya pasado, no importa, pero el Mundial lo ha ganado. Alemania hace rato no, ¿no? Sí, no, jugó a nada, jugó a nada, se echaron atrás todo en el área de ellos y nada, Alemania ya no, Alemania de antes. Lo que queda ahora es el proceso de eliminatorias, en el cual actualmente estamos consiguiendo la clasificación, aunque nada está dicho aún, por lo que ya se da vuelta a la página de cara a lograr que Rusia 2018 tenga un resultado distinto que el arrojado este año, con una selección nacional que por primera vez en su historia asoma como verdadero candidato para ganar la competencia mundialista.